¡Suscríbete! Ya, ya, el entorno no te acompaña Tu familia se aleja cuando a ti te hace falta La soledad te atrapa, en tu camino hay trampas Que debes esquivarlas tieriamente con la pena que tú cargas Tu padre es drogadito y tu madre es un caso desconocido Por razón este amorío se ha dejado cuando tú eras un niño Los recuerdos que te quedan son escasos Por eso tu corazón está muy frío Esquinas y amigotes son tu kiosco de cariño Y así con ellos mismos conociste ese vicio Para llamar la atención y así sentirte muy querido Pero sé que tú por dentro escondes un gran vacío Culpa de la influencia de aquellos conocidos Cuando tú estés perdido ellos cambiarán caminos Si te he visto no me acuerdo amigo Ese refan de aquellos tipos que hoy como y ven contigo Y sigo pensando, ¿qué es lo que deparará? Tu futuro es oscuro si no sabes reaccionar A extraer cada situación de la cual tú verás Que si uno se propone las metas las lograrás Dime dónde vas, cuál es tu gran propósito en la vida carrenal Cuáles son tus anhelos al momento de soñar Distingués la diferencia Gente, gente y el mal Pero cuál es tu camino para poderte observar Cuáles son tus anhelos al momento de soñar Distingués la diferencia Gente, gente y el mal Pero cuál es tu camino para poderte observar Hay serpientes venenosas en el suelo Quieren destruir anhelos, te querrán morder el cuello Sueños bellos que serán opacados con su veneno Al momento que te encuentres surgiendo a través del tiempo Procesos que tú debes pasar y superar No recuerdes tu pasado, tu presente es prioridad Tu remordimiento te lo pido que lo dejes más atrás Por favor te lo suplico, solo trata de avanzar Obviamente costará, pero ponte a pensar Quieres ser igual al resto, depender de la droga Tu objetivo sea fugaz Y vivir la misma mierda de la cual no puedas escapar Recapacitar, meditar Decisiones determinarán la forma en que crecerás la semilla que plantarás Y ahí verás tu futuro en realidad Consecuencias y virtudes de las cuales convivirás Hace las cosas bien Estás a tiempo que no influye a tu alrededor Ni lo que piensa el resto Porque esto que te digo sin faltarte es el respeto Porque quiero que tú quieras que seas un hombre bueno Dime dónde vas Cuál es tu gran propósito en la vida terrenal Cuáles son tus anhelos al momento de soñar Decisiones la diferencia entre el bien y el mal Pero cuál es tu camino para poderte observar Cuál es tu gran propósito en la vida terrenal Cuáles son tus anhelos al momento de soñar Decisiones la diferencia entre el bien y el mal Pero cuál es tu camino para poderte observar ¡Gracias!